En El Pueblo cuentan la historia de la chica salvaje. La que se crió sola en la naturaleza. Pero nunca me conocieron realmente. Como en muchas historias. Los hechos no cuentan. No sabía vivir. Era mejor aprender de la marisma. Hola, señorita Kaya. Dicen que compran más sillones. La marisma me enseñó a sobrevivir. Pero no podía enseñarme todo. No puedes vivir sola en la marisma para siempre. Ya lo verás. Vale. Es peligroso que vivas aquí sola. Estoy bien. Eres de lo que no hay, ¿verdad? La señorita Katherine Clark está acusada del asesinato de Jason Deuce. La acusación anuncia que solicitará la pena de muerte. Tengo que salir de aquí. De una forma o de otra. Ten cuidado. Estás completamente sola ahí fuera. No pienso vivir con miedo. No había pisadas ni huellas dactilares. Nada. Alguien destruyó las pruebas. Sé que tienes un millón de razones para odiar a esa gente. No, yo nunca los he odiado. Ellos me odiaban a mí. ¿Quiere que suplique por mi vida? Pues no lo haré. El mundo es peligroso, ¿eh? La naturaleza no tiene un lado oscuro. Solo te estimula para sobrevivir. Cuando todo está en contra. La naturaleza no tiene un lado oscuro. Gracias por ver el video.